¿Y saben una cosa? Es momento de presentar una voz espectacular. Ya la ven, por favor. Ella es Serena Fitch, que está con nosotros. ¡Qué bonita voz! Participó en la academia, tiene su disco, Mujer Exitosa. Cuéntanos, por favor, Serena. Pues bueno, estuve en la academia hace seis años, ya en el 2012. Era la academia diez, ¿verdad? La academia diez años, la última que hubo de grandes, porque después hubo una de tres de niños, la de kids. Y pues bueno, muy contenta que regrese a la academia. ¿Verdad? ¿Qué tal a tu experiencia durante la academia, esas semanas, encerrada, preparándote con las galas? Estuve de agosto a diciembre. O sea, sí fue un gran trabajo. Se te mueven emociones, se te mueve todo. O sea, quieres llegar al escenario, pero tienes la crítica de los maestros, la crítica de los jueces. Yo la verdad, fue una experiencia increíble. Yo, si la gente quiere ir a la academia, la verdad, vayan, porque yo no me arrepiento nunca. Para mí, la mejor experiencia de mi vida hasta ahora. Y me enseñó mucho profesionalmente, personalmente también, como aguantar como este ritmo muy cañón y pesado. Es como de alto rendimiento para los cantantes, ¿no? Sí, muchísimo. A nivel emocional, profesional, todo. Sí, cantar canciones que no estás acostumbrada, que te cambien el género de un domingo a otro, que te ponen a bailar, que el vestuario, o sea, mil cosas que tienes que hacerlo, ¿no? Claro. Y eres otro caso de éxito en la academia, así como lo platicamos con el Daza, porque eres compositora, cantante, has grabado dos discos, sigues cumpliendo tu sueño de estar arriba de un escenario, que eso es lo más importante y por lo que tienes que ir por la vida. Exacto. Pues muy contenta porque también, bueno, yo empecé a componer hace muchos años, mucho antes de la academia todo esto, pero también gracias a la academia tuve como la plataforma para que más gente me escuche, para que me conozcan, para que sepan qué es lo que me gusta cantar, porque como decía Daza, cada uno tiene su esencia, ¿no? Claro, claro, y su estilo. Exacto. Entonces, al momento de componer también eso plasmas, tus historias, tus vivencias. Entonces, pues yo muy contenta, ahí voy, y pues bueno, muy agradecida con la academia y con toda la gente que tuvo que ver para este crecimiento y yo feliz. ¡Gracias!